La reforma fiscal dos mil catorce generó la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La concentración de poder de mercados mexicanos. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los mexicanos. Las leyes antilamado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solonegocios. Buenas tardes. Ya estamos nuevamente, como cada lunes, aquí transmitiendo en Solo Negocios Radio desde el 1300 AM y a través de las redes sociales. Mi nombre es Guillermo Soria y pues aquí estaremos platicando durante la próxima hora, este lunes 8 de febrero, lunes después del Super Bowl, del esperado Super Bowl, que creo que a muchos dejó desilusionados, ¿verdad? No sé usted cómo les fue en sus apuestas o en lo que esperaba, pero bueno, queríamos ver un juego más competitivo, ¿no? No, más cerrado. Pero pues así fue. Nos llevamos las sorpresas. Por ahí dicen que jugó la experiencia contra la juventud y ganó la experiencia. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que seguir valorando, como todo, la experiencia por algo, por algo sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, sí, eso pasa en todas las ramas, inclusive en los negocios, inclusive en la parte de las empresas donde hay empresarios con más colmillo, hay empleados con más colmillos que los empresarios y eso me lleva un poquito al tema del día de hoy, que es, vamos a seguir hablando del tema de la nómina, de los contratos laborales y de toda esa situación que sigue haciendo mucho ruido, hay muchas dudas en las empresas, qué se aprobó, qué no se aprobó, qué está pendiente, qué viene para este año en el 2021 con esta administración federal que quiere que insiste en seguir haciendo cambios en las reglas del juego y cuando hablo de cambios en las reglas del juego no nada más hablo de los cambios en el tema laboral, que es el que estamos platicando, sino en todos los temas. Ya sabemos, la semana pasada el presidente hizo una iniciativa para cambiar las reglas de las energías en el país, estamos muy preocupados como empresarios porque nos va a afectar, nos va a afectar como empresarios y nos va a afectar como particulares. El hecho de que el gobierno quiera modificar toda esta estructura de leyes que tienen que ver con la generación de energías limpias, dándole prioridad a las energías fósiles, a las tecnologías que ya van de salida y tomando el control, argumentando que como el gobierno es el que debe de controlar las redes de energía en el país porque eso es un bien público, yo creo que estamos equivocados, lo podemos ver aquí, sencillamente cruzando, nosotros los que estamos en la frontera, cruzando el río, los que ya pueden ir y los que no, pues bueno, ya lo sabemos, están las compañías del Paso Electric Company y demás que son compañías hasta cierto punto privadas que ofrecen los servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, yo lo he dicho y lo insisto y yo creo que no soy, no es aquí México la única donde aplica, pero el gobierno es un mal administrador, el gobierno no sirve para hacer negocios, el gobierno no debe de ser empresario, entonces si nosotros le dejamos el negocio, por decirlo de alguna manera, de la energía eléctrica al gobierno, pues es malo, o sea, y lo podemos ver que acaba de pasar en Tabasco en donde se les condonó el adeudo a miles de tabasqueños nada más por el apoyo que le brindaron al presidente hace algunos años, ¿no? Lo podemos ver en la compañía de luz, de la Comisión Nacional o la de Luz y Fuerza en el centro del país en donde los empleados por el simple hecho de ser empleados y por prestaciones sindicales que obtuvieron, pues tienen descuentos de hasta el 100% en sus recibos y no nada más son ellos, ¿verdad? A veces son sus familias y luego se jubilan y siguen con esa prestación de no pagar luz y uno va a la casa o conoce la casa de alguna persona que trabaja ahí y pueden ver que la estufa, el boiler, todo, absolutamente todo en la casa es eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Pues como no me cuesta, no hay un tope, no hay un, o sea, abusamos de ese beneficio que al final de cuentas pues no es justo, vemos los aguinaldos que tienen, las prestaciones que tienen muy por encima de las que tiene una empresa privada, ¿por qué? Porque al final de cuentas mientras el gobierno sea el que administre pues no está buscando tener utilidades, no está buscando una rentabilidad como la buscamos nosotros los particulares en nuestras empresas, ellos en teoría lo que están buscando es o deberían de buscar es dar un buen servicio, ser eficientes en su servicio, pero pues nos damos cuentas que actualmente las compañías de energía eléctrica federal no, no, ni siquiera dan un buen servicio lo acabamos de ver con los apagones, no quiero pensar qué va a pasar ahora que se incremente la demanda en tiempo de calor de los aires acondicionados y ahora que ya se utilizan más los mini splits y las refrigeraciones en las casas que consumen mucho más energía pues a ver qué vamos a hacer entonces desgraciadamente ahorita estas compañías ni están buscando la rentabilidad ni están preocupadas por dar un buen servicio y eso no nada más es en México es en cualquier país en donde se le deje al gobierno el dar estos servicios, ¿no? Nos llenamos de burocracia, nadie es responsable, yo estoy de paso, este, si puedo obtener mejores beneficios no digo nada porque capaz sí que me corren y luego de aquí me voy a jubilar ya estoy muy grande que voy a dónde me voy a ir todo ese tipo de cosas obviamente las convierten en empresas ineficientes improductivas que no tienen competitividad contra otras empresas de clase o de ese mismo nivel pero a nivel mundial, ¿no? Perdemos esa competitividad entonces sí me preocupa mucho que todas estas reglas pues estén afectando la competitividad y el sector energético pero ya vimos las reacciones de los gobiernos de Estados Unidos inclusive de Canadá de las cámaras empresariales del lado americano en donde le están diciendo ojo porque si continúas con esas reglas vas a estás generando más estás generando más poca credibilidad más estás mandando señales de que nada es seguro con tu administración de que si el tratado de libre comercio dice que tenemos que fomentar las energías limpias lo que estás haciendo va en contra de todo eso hay muchas empresas ahorita que ya detuvieron todos sus proyectos ya conozco tengo personas cercanas que ya perdieron su empleo a raíz de este aviso de la semana pasada en donde se pretende cambiar de que ya están quitando persona personal o no renovando contratos porque dicen pues hasta que hasta que no se resuelva esto y como esto pues va a tardar por lo menos un mes en ver que aprueban y que lo más probable es que lo aprueben esta iniciativa que mandó el presidente de la república dice pues se nos va a acabar el trabajo entonces esas inversiones extranjeras pues están perdiendo y es una tristeza ver como México un país que está en la zona roja por decirlo de la generación de energía solar donde estamos aquí en Ciudad Juárez somos estamos en esa franja a nivel mundial en donde tenemos por la inclinación del planeta por la la inclinación en la que nos pegan los rayos solares aquí en la frontera somos las zonas en que más generamos energía eléctrica este es algo absurdo que el gobierno diga es que la energía solar es intermitente entonces eso nos genera problemas y no es costeable cuando pues ya existen bancos de baterías muchas tecnologías aparte hay lo que le llaman los ciclos combinados que se puede combinar energía solar con energía eólica este inclusive hasta con gas y eso puede hacer que sea mucho más productivo no es posible que el gobierno se aferre a generar energía con métodos como carbón por ejemplo y generarla a un costo tres, cuatro, cinco veces más caro que al que se la puede comprar un particular pero bueno esperemos a ver qué pasa en los próximos días a ver cómo nos afecta estos en el futuro cercano en las tarifas eléctricas obviamente las empresas altamente demandadas demandantes de energía eléctrica pues tienen que preocupar porque por ahí viene inclusive puede afectarle hasta los que ya tienen celdas solares para generar energía en sus negocios porque pues vienen quieren prohibir todo este tipo ¿no? que tú no estés generando energía no entiendo o sea sabemos desde administraciones pasadas que la producción de energía no da abasto o sea no alcanza para lo que se necesita entonces por eso es que en la administración anterior federal se generó y se invitó a las empresas al sector privado a ayudarles a generar la energía suficiente para el país pero pues bueno entonces eso este tema de las energías o de la energía eléctrica pues es muy parecido a lo que está sucediendo con la parte laboral por eso es que lo quise mencionar y por eso es que vengo arrastrando este tema ¿qué pasa con la parte laboral? bueno pues efectivamente es algo muy parecido nos estamos dando cuenta de que si analizamos desgraciadamente y nos metemos al trasfondo político de todo esto pues el gobierno federal este pues tuvo muchos apoyos de sindicatos y de cuestiones en ese sentido para poder llegar a la presidencia de la república entonces eso eso origina pues compromisos y apoyos que tienen que seguir dando a este sector de la de la presidencia y luego ¿qué va a suceder entonces? bueno que que ciertas cosas que ciertas cosas en esta reforma laboral si se las está autorizando al al a los sindicatos vaya pero no al sector empresarial entonces ciertas cuestiones inclusive el gobierno federal las sigue haciendo como la contratación por asimilados de ciertos empleados que no deberían de estar contratados bajo ese esquema y el gobierno federal lo sigue lo sigue contratando ¿no? entonces he tenido preguntas de algunos clientes de algunas personas que me han estado mandando información recuerden no dejen de hacerlo si tienen alguna pregunta me pueden mandar un correo mi correo es LickSoria así como Licenciado Soria pero abreviado LickSoria arroba conafi.com o LickSoria arroba gmail no se les olvide mi empresa es Conafi donde nosotros estamos para para ayudarles entonces LickSoria arroba conafi.com si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar y con gusto si está en nuestros alcances les vamos a a contestar o lo vamos a tratar en un programa siguiente vamos a un corte y ahorita empezamos a tratar el tema de la reforma laboral que que está en puerta y de lo algunas cosas que ya están vigentes y algunos tips que como patrones tenemos que cuidar vamos a un corte y regresamos listo pues así es con estas reformas no lo he compartido aquí en las redes sociales mías vamos a compartirlo estaba yo muy tranquilo por lo mismo vamos a compartirlo y vamos a compartirlo Listo, listo. Ya estamos en las redes sociales. Gracias a todos los que me están escuchando. Buenas tardes. Bueno, ya estábamos en las redes sociales de la estación de radio y en la... Y solo negocios radio. Ya estamos nosotros al aire. Perfecto. Aquí me dices en cuanto entremos. Gracias. Estoy pendiente del mensaje. Estamos listos para empezar. Listo. Buenas tardes. Ya estamos nuevamente. Transmitiendo aquí en solo negocios radio a través del 1300 AM y de las redes sociales. Estamos tratando de hacerles llegar cada lunes algún tema que tenga que ver con su empresa que le ayude a tomar las mejores decisiones administrativas y fiscales, inclusive en cuestiones de informática para ser más eficientes y más productivos. Este día estamos hablando de la preocupación que tenemos en lo personal y platicando con algunos empresarios la cuestión de la reforma energética y de la reforma laboral. En la reforma energética, bueno, pues nos dimos cuenta que la iniciativa que puso el presidente, que dio el presidente de la República en cuanto a las energías, a la generación de energías limpias y donde las limita, en donde inclusive en algunos casos hasta las prohíbe, pues nos puede afectar. Nos puede afectar con costos, nos puede afectar con falta de la suficiente energía en las redes y dada la demanda de las empresas, pues quizás podamos tener sobrecargas y ya sabemos, apagones y demás. El año pasado aquí en Juárez lo vivimos mucho en el tiempo de calor, mayo, junio, julio, sufrimos los apagones en las casas porque los transformadores no se daban abasto y se estuvieron tronando, fundiendo, no sé cuál sería el término y había muchos cortes en algunas zonas de la ciudad y de eso se repetía en otras ciudades y en otros estados. Pero bueno, si nos vamos a lo que les quiero platicar, la gente está muy preocupada por la cuestión de qué va a hacer con sus empleados. Hay una reforma que no pasó el año pasado, que se quedó a medias, que es la reforma laboral, por decirlo de alguna manera. Esa reforma laboral, ¿qué implica? Bueno, pues implica la desaparición del uso del outsourcing y tenemos que entender muy bien qué es ese tema del outsourcing. Para empezar, el outsourcing no es algo ilegal, sencillamente es algo que no estaba regularizado aquí en México hace algunos años. A partir del 2012 aproximadamente se empezó, se empezaron a emitir reglas para regularizarlo. Porque pues también sabemos que nosotros los mexicanos buscamos, y no nada más los mexicanos en muchos países, ¿verdad? Buscamos la manera de cómo hacerle para pagar menos impuestos. Eso yo creo que todo mundo lo conoce y yo quiero partir de que eso tampoco está mal, siempre y cuando lo se haga de manera legal. O sea, es justo que si yo conozco la ley y sé que la ley me permite utilizar algunos beneficios, pues los use. Entonces, si yo como asesor empresarial, fiscal, administrativo, contable de una empresa, desconozco los beneficios que puede tener esa empresa y no los utilizamos, pues estoy perdiendo, estoy haciendo que mi empresa o mi cliente tenga erogaciones mayores a las que podría tener, porque está pagando más impuestos, está pagando algo adicional. Entonces, si tenemos y nos asociamos con profesionistas, como profesionales que conocen las leyes y conocen qué me permite la ley, pues eso no está mal, ¿sí? Que el que algún empresario o algunas empresas no conozcan eso, no quiere decir que estamos cayendo en un delito, estamos haciendo algo malo. Entonces, parte de ahí viene, yo creo que esta administración federal, vuelvo a insistir desgraciadamente en lo mismo, que dice que al hacer eso los empresarios, pues están infringiendo la ley. No, sencillamente si la ley me permite hacer algunas cosas que además me van a generar competitividad ante otros países, porque en otros países también se les permite, pues ¿por qué no hacerlo o por qué no utilizar esas reglas? Y una de esas era lo que se llama la subcontratación, que aquí viene el término outsourcing, pues el término en inglés, el término americano, ¿verdad? De una, de que estamos trayendo de fuera, outsourcing, ¿no? Este, el personal. Entonces, uno le llaman in-house, out-house, etcétera, ¿verdad? Cuando yo contrato personas para mi empresa y van a hacer algún servicio especializado. Entonces, es muy válido porque a veces yo como empresario, pequeño, mediano, grande, no importa el tamaño, necesito contratar a una persona, a un especialista en algún área, en algún proceso de mi empresa. Quizás yo como empresario desconozco ese tema, no soy un especialista. O sea, yo a lo mejor ahorita necesito contratar un ingeniero para que haga la instalación de redes, de este, de tablado estructurado, redes certificadas. O sea, a lo mejor yo no soy experto. Sé que es una red, inclusive vendo las redes, la instalación de las redes, pero yo no las instalo. Entonces, si yo quiero contratar a un ingeniero para que haga ese trabajo, desconozco qué es lo que él tiene que hacer, o cómo comprobar que él sabe hacer lo que me dice que sabe hacer o lo que yo necesito que haga. Entonces, ¿qué hago? Acudo con un especialista, con una empresa que se dedica exclusivamente a contratar personal, ¿sí? Y luego me lo manda a mi empresa a trabajar. Entonces, eso es perfectamente válido en un plano de negocios. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, oye, pues yo te voy a contratar para que tú contrates a las personas. Pero, ¿y cómo me lo vas a garantizar? Muchas veces decimos, ah, pues te lo garantizo por tres meses. Que esa persona la vas a tener a prueba durante tres meses para ver si es la persona que tú necesitabas. Muchas veces, inclusive, dices, te va a costar por poner un número, 10,000 pesos que yo te contrate a un ingeniero. Yo te voy a cobrar 10,000 pesos. Pero si no estás de conforme con ese ingeniero, porque resulta que no conocía lo que dice y lo que yo le hice exámenes que debería de conocer, pues te lo cambio y no te voy a cobrar extra. Entonces, te doy como una garantía de contratación de tres meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, pero pues no lo voy a dar de alta y luego lo tengo que dar de baja y luego lo tengo que liquidar, etcétera. Entonces, ¿qué hacen esas compañías? Dicen, ok, no te preocupes. Yo lo contrato por ti durante el periodo de prueba. Tú vas a estar trabajando contigo. Si no te gusta, si no estás de acuerdo con él, si no tienes los conocimientos, lo quitamos y ponemos a otra persona porque es un periodo de prueba y de capacitación. Entonces, esas empresas me están cobrando durante esos tres meses, seis meses o el tiempo que sea necesario, porque hay empresas donde se necesita un tiempo mayor para que me lo prepares para el puesto que yo requiero. Entonces, esa es una forma muy básica de outsourcing. Tú me contratas a alguien, una secretaria, un asistente, un ingeniero, puede ser cualquier área. Entonces, yo te pago para que tú le pagues mientras a esa persona su sueldo y ya cuando yo diga, ¿sabes qué? Esa es definitivamente ya en estos tres meses o seis meses, vi que es la persona que necesito. Es la persona que sabe hacer lo que dijo que sabía hacer, tiene la actitud, tiene la disposición. Entonces, sí lo quiero, me quedo con él. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Bueno, pues a partir del primer día del séptimo mes, pues te lo paso a tu nómina. Entonces, él ya va a estar contratado por ti. Ya va a ser un empleado más de tu empresa. Ya pasamos la prueba y muchas gracias por el servicio que me ofreciste y seguimos siendo como tales amigos. Esa es una forma de trabajar de las empresas que se dedican a la contratación de personal. Lo mismo sucede, así como puede ser un ingeniero, como un operador en las maquiladoras. Aquí en Ciudad Juárez hay varias empresas que se dedican únicamente a contratar personal para las maquiladoras, personal operativo. ¿Por qué? Pues porque a veces hay falta de mano de obra, ¿sí? Entonces, los de la maquiladora ya no saben qué hacer para contratar gente. Entonces, contratan a una tercera empresa, a una segunda, a otra empresa, y ella, esa empresa usa sus técnicas, sus métodos, va, hace perifoneo en las colonias, hace una quermés, va por ellos a su casa, casi, casi los lleva arrastrando para que trabajen. Entonces, aquí tienes a las 100 personas que necesitabas y me pagas tanto por persona. Oye, pero yo no sé si me van a durar, si van a ser, bueno, mientras confirmamos, me pagas a mí, yo les pago su sueldo, pero yo te tengo que tener 100 personas aquí todos los días en la mañana, ¿no? Entonces, esa es otra forma también de un esquema de outsourcing. Entonces, desgraciadamente, como sabemos que la mano de obra y los costos laborales en México son muy altos, ¿qué tan altos son? Bueno, ahorita lo voy a empezar a tratar, pero creo que esa es la parte de nuestro tercer segmento del programa. ¿Qué tan altos son los costos laborales en México? Para empezar, tenemos que pagarles el Seguro Social, tenemos que pagarles el Infonavit, es decir, abonarles, darles dinero para su casa y para su pensión. Por ejemplo, estaba platicando con una persona en la semana donde me dice, oye, bien, ya sé, ya es un hecho la reforma a la ley de las pensiones, en donde a partir del, creo que 2023 o 2024, los patrones vamos a empezar a pagar más a sus pensiones hasta llegar al, me parece, el 15%, ¿no? Imagínate, el 15% del sueldo se lo vas a pagar para su pensión. O sea, te va a incrementar considerablemente. Pero, por otro lado, los patrones tenemos la obligación de pagar una prima de antigüedad a nuestros empleados. Entonces, imagínense, tengo un empleado que dura 15 años trabajando conmigo, en donde yo estoy pagando un porcentaje que va directo a sus Afores, es decir, para su pensión, pero aparte, cuando él se retira de trabajar conmigo, yo todavía le tengo que dar una liquidación en donde le voy a pagar una prima de antigüedad. Entonces, pues prácticamente, o lo hago, mes con mes y le estoy pagando su pensión, o se la doy cuando yo lo liquide. Porque la prima de antigüedad, pues se supone, en teoría, que es para eso. Una persona que tuviste mucho tiempo trabajando contigo, pues es justo que cuando salga, dicen, cuando generaron todo esto, que, pues, iba a ser más difícil que consiga trabajo porque, pues, ya va a ser una persona de mayor edad, entonces va a tener, va a batallar. Ahora, vean el contexto de cuando se hicieron estas leyes, cuando se modificó todo esto, pues una persona de 50 años, pues ya era un adulto, un mayor, ¿no? Por decirlo, ya no tenía las mismas energías ni las mismas, y no es lo mismo ahorita. Ahorita una persona puede trabajar perfectamente hasta sus 65, 70 años, y todavía está en una edad productiva. Que no creemos, y que qué padre que podamos, este, a los 60 años, inclusive jubilarnos, qué padre. Ese es otro tema. Luego empezamos a discutir ahí que, que si, por qué trabajar a esa edad. Hay gente que dice que tenemos que ser productivos hasta el último día de nuestras vidas. Ahí dice que no, que tenemos que descansar, porque ya trabajamos mucho. Son dos temas, hay muy, que pueden generar mucha controversia. Pero lo cierto es que como patrones, pues nosotros le estamos pagando ya un porcentaje que se va a ir a su pensión, y que va a aumentar bastante. Pero por otro lado, si, si despedimos a un empleado, o renuncia después de los 10 años, le vamos a tener que pagar una prima de antigüedad. Entonces, pues es un costo que puede llegar a ser muy alto para los patrones, sobre todo para los pequeños negocios. Entonces, ¿qué hacen esos pequeños negocios? Buscan cómo evitar esas cargas, esas posibles cargas fiscales y laborales que nos generan los empleados. Y es donde empezamos a buscar otros mecanismos. Vamos a un corte y continúo platicando ahorita de este tema. Gracias, ahí en cabina. Vamos a corte. Y así es, en la nueva reforma de pensiones vamos a pasar, es una controversia, ¿no? Porque vamos a la aportación patronal, va a llegar hasta el 13.7% de su sueldo. Entonces, imagínense de lo que le pagas a un empleado, aparte de su sueldo, tienes que pagar el 13.7% que se va a ir a su pensión. O sea, no sé si ya muchos patrones han visualizado el costo que esto va a implicar dentro de unos años, el pagar esas cantidades. O sea, yo no entiendo cómo con la mano en la cintura el gobierno dijo, ah, es que le vas a pagar, va a ser una tabla, no lo vas a sentir porque va a ser una tabla que poco a poquito le vas a ir pagando más o aportando más a sus pensiones para que tengan más dinero para cuando se jubilen. Pues sí, pero las aportaciones aumentan del 6.5 al 15%, es decir, 13.87% más. Es un general, lo que se va a las aportaciones y desgraciadamente este porcentaje, este 3.87%, nada más la va a pagar el patrón. Ahorita estábamos pagando el 2% y el trabajador aporta una parte, pero ahora no. O sea, este incremento únicamente lo va a absorber el patrón. Entonces, imagínense lo que significa esto. Dicen, los trabajadores promedio aumentarán hasta un 40% su pensión al retirarse ya que se eleva la tasa de reemplazo y este, pues sí, nada más que todo esto lo paga el patrón. Ahora, órale pues, acepto pagar una aportación mayor, un 13.87% más de lo que vengo pagando, pero, pues quítame la prima de antigüedad. Sería lo justo, ¿no? Ya no te pago la prima de antigüedad a los empleados, pero les pago la aportación. Entonces, pues eso sería algo bueno, ¿no? Bajaron las semanas que tenemos que tener cotizadas, que también, pues se me hace medio difícil eso. Pero, pues bueno, vamos, estamos por entrar aquí al programa. Ya estamos por entrar. Si nos están escuchando nuestros, cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto, aquí me la pueden hacer en el Face, en las redes sociales, en los correos. Bueno, ya estamos al aire. Buenas tardes, quienes estamos a la, que nos escuchan a través de Radio Mexicana. Estamos en el tercer segmento de este lunes 8 de febrero del 2021, platicando de la reforma, pues energética, tocamos el punto, y ahorita estamos platicando de las modificaciones que se están haciendo en cuanto a la parte laboral. Y pues yo les platicaba ahorita que el tema del costo excesivo que tienen los patrones por el, por tener empleados. Y un ejemplo que les estoy poniendo de esto es la reforma a pensiones que esa ya se aprobó el año pasado, en donde entre el patrón y el empleado, inclusive el gobierno, se aportaba un 6.5% a la, a la FORE, al, al, al fondo para pensionarse de los empleados. Entonces el gobierno decidió que era muy poco dinero y que con eso no se alcanzaban a pensionar adecuadamente. Entonces, pues teníamos que, este, aportar más. Dijeron, bueno, pues que el patrón aporte más y nos lo aumentaron hasta el, el patrón aportaba el 5.15%, nos lo aumentaron en un 13.87% para que lleguemos a un total combinado de aportaciones del 15%. Entonces, si lo vemos, ese 13.87% que va a pagar el patrón por cuestión de la FORE, pues es un costo adicional que cada bimestre le vamos a nosotros a tener que pagar al, pues se paga al Seguro Social, pero el Seguro Social en realidad lo manda a la FORE, no, se paga a través del SUA, el Seguro Social es casi, casi el encargado de cobrarlo, ¿no? Verificar que lo estemos pagando, pero en realidad se manda a través de la cuenta para el retiro de nuestros empleados. Entonces, pues sí, es muy bueno, primero, no voy a decir que no, que los empleados se puedan jubilar más pronto y con más dinero, lo que no está bien es que eso lo pague únicamente el patrón y que ni siquiera se haya negociado algo, como decir, ok, me vas a subir al 15% o me vas a subir al 13.87% la aportación que yo doy, quítame la prima antigüedad porque entonces estoy pagando doble y esa es la parte que las empresas pequeñas y grandes no pueden, o sea, es un costo muy alto que la gente no ve y que a veces nos dicen, oye, pero ¿cómo es posible que si te cuesta una pieza 100 pesos la vendas en 150 pesos? Pues sí, porque tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, tengo que pagar nómina, tengo que pagar seguro social, tengo que pagar el retiro, tengo que pagar el infonavit y después de todo eso tengo que pagar impuestos y tengo ya una ganancia, entonces las ganancias andan en México en menos del 10% de las empresas, o sea, México es uno de los países que es muy noble en cuanto a para poner negocios, pero es uno de los países más caros en cuanto a impuestos, por eso es que las empresas buscan de manera personal los mecanismos, entre comillas, vamos a llamarle así, legales, o buscan qué me permite la ley hacer para evitar tener que pagar tantos impuestos y así es como las empresas que se dedican a la prestación de servicios, a la contratación de personal o la prestación de servicios especializados con personales, se empezaron, se distorsionaron con el tiempo, es decir, en un principio lo que hacían era que contrataban mano de obra porque pues tú no tenías el tiempo, tú no tenías la capacidad de implementar, tú estás atendiendo a tus clientes, atendiendo que la producción salga, etcétera, y resulta que no hay mano de obra, que hay escasez de mano de obra, pues te contrato una empresa y esa empresa se dedica a contratarlos y tú me garantizas aquí siempre 100 operadores de producción o ingenieros, el puesto que ustedes quieran y para quitarnos de broncas, yo te pago a ti y tú les pagas a ellos, o sea, si lo vendes desde el punto de vista, pues es algo muy práctico, muy eficiente que me va a ayudar a que mi empresa funcione mejor, sin embargo, cuando le sumamos todos esos costos que como empresarios, como patrones tenemos, podemos ver que un patrón puede pagar por concepto de mano de obra adicional a los sueldos entre un 25 y un 30% extra, entonces dices, ah, caray, ya sumándole impuestos sobre nóminas, Infonavit, Seguro, RCB, todo, ¿no? O sea, y sin contar el impuesto que paga el empleado, yo siempre les he dicho cuando les explico esto a mis clientes y demás, les pongo como un pastel y les digo, tú tienes 10 mil pesos para pagarle a un empleado, es decir, tu pastel cuesta 10 mil pesos, no puedes ponerle más porque de ese tamaño es el molde y ese es tu pastel de 10 mil pesos, ¿cuánto le quieres dar al empleado? Ah, pues 10 mil pesos, es lo que piensa la mayoría de los empresarios, voy a contratar a un empleado, tengo disponibles 10 mil pesos para pagar al empleado, ok, pero resulta que de esos 10 mil pesos que tú tienes para contratar a un empleado, tienes que considerar el sueldo del empleado y luego tienes que considerar que le van a quitar un impuesto al empleado, o sea, no va a recibir, si le pagaron los 10 mil pesos, no va a recibir los 10 mil pesos, quizás reciban 9 mil pesos por poner un número, pero aparte tú tienes que pagar seguro social, RCB, o lo que es el retiro, este, y el Infonavit, ¿sí? El impuesto sobrenómina que es el 3% más el 10% más el 4% de impuesto universitario, ¿no? Entonces, ya no hay el del fideicomiso de aquí en Chihuahua, que es el 10, el 5 y el 4, ¿no? Todos los arremadijos como dicen que tenemos el impuesto sobrenómina. Entonces, ya hay nada más de entrada entre los impuestos, voy a quitarle aproximadamente un 30%, es decir, que si yo tenía 10 mil pesos para pagarle a un empleado, en realidad nada más le puedo pagar 7 mil, porque los otros 3 mil pesos se me van a ir en impuestos, o 2 mil 500 pesos mínimo, se me van a ir en impuestos por tener ese empleado. Entonces, el empleado de esos 10 mil pesos que yo tengo para pagarle, nada más va a recibir 7 mil pesos, y de esos 7 mil pesos el empleado tiene que pagar sus impuestos y un pedacito del seguro social. Entonces, a lo mejor el empleado ya no recibió 7 mil, ya recibió 6 mil pesos. Entonces, si se fijan, el pastel se va haciendo chiquito y al empleado de los 10 mil pesos que yo tengo para pagarle al empleado, pues recibe muy poco. Por eso es que los sueldos en México son bajos y por eso es que aunque lo suban y lo suban van a seguir siendo bajos, porque el costo laboral que hay alrededor pues es muy alto. Entonces, ¿qué va a venir pasando? Pues que sí estamos elevando los salarios mínimos, pero los salarios que están en medio, los salarios profesionales o los de ingenieros, licenciados, contadores, administradores, etcétera, pues no suben. Entonces, al rato nos va a alcanzar el salario mínimo a alguien que tiene una profesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya no le puedo pagar más, porque no me es rentable para mi negocio pagarle más, porque si quiero pagarle más a ese empleado tengo que subir mis sueldos. Entonces, aquí es donde las empresas están buscando o han estado buscando estos mecanismos como las empresas del outsourcing, que una empresa, insisto, que nació para ayudarme a contratar personal, para que yo no tenga que tener un departamento de recursos humanos. No sé si ustedes sepan lo difícil que es hacer una nómina aquí en México. Es difícil, o sea, tienes que tener como cuatro cachuchas al mismo tiempo, la ley del seguro, la ley del infonavit, la ley del ISR, pero desde la punta de vista del patrón y la ley del ISR desde el punto de vista del empleado. Es bien difícil hacer el cálculo de una nómina. Yo creo que es más difícil calcular una nómina que calcular el impuesto sobre la renta de una empresa. Tan es así. Y aparte que si las altas, las bajas del seguro, que si el tiempo, que si el suba se atoró, que si no se atoró. Entonces, las empresas pequeñas o medianas que ya tienen 40, 50, 100 empleados siguen siendo empresas pequeñas. Dicen, oye, pues yo no puedo con eso. Yo no puedo tener un departamento de recursos humanos porque para empezar ni siquiera cabe aquí en mis instalaciones. Y si yo tengo que contratar instalaciones más grandes, pues me salgo del mercado, ya no puedo competir. Entonces, ¿qué hago? Contrato una empresa que se encargue de la nómina de mi empresa. Tú los contratas, tú les pagas, yo nada más te pago a ti. Entonces, como les decía en un principio, pues en teoría esto no es ilegal, es una forma de ser más competitivos. El problema es que cuando ya decimos que les pagamos menos o que les pagamos más pero no se los damos a los empleados, pues ahí sí hay problemas, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de las empresas, por lo menos aquí en la frontera, que habían o que han utilizado este tipo de esquemas de outsourcing, no lo hacen únicamente con el fin de decir, ah, es que de esta forma voy a pagar menos. No, porque el dinero se lo dan a los trabajadores. Yo lo que me he dado cuenta es eso, o sea, ¿cómo le hago? Para que mi empleado reciba más dinero y me cueste los menos impuestos posibles, o sea, no se trata de explotar al trabajador, que es como nos han querido vender esta reforma, es que el trabajador lo explotan y no le dan y no ganan ni el mínimo. No digo que no haya esos casos, pero aquí en la frontera la mayor parte de las veces es, ¿cómo le hago para que tu trabajador recibas esos 10 mil pesos que tengo disponibles para la nómina y no recibas 6 mil 500 pesos o 6 mil pesos? ¿Qué es lo que nos va, te va a tocar después de que paguemos entre tú y yo todos los impuestos y todos los costos que tienen que ver con la nómina? Porque a eso agréguenle que ahora tenemos que cumplir con la norma 050, con las cuestiones de seguridad, de higiene, de ergonomía, que están bien, no quiere decir que no tengamos que tener esas cosas, pero como todo, cuando te lo ponen a fuerzas, cuando te lo ponen demasiado estricto, cuando te ponen controles y multas muy altas, pues entonces los costos se van al cielo, o sea, no es como, me acuerdo mucho de una persona que me dijo una vez, sabes que me están revisando la empresa por el lado americano, tenía 3, 4 años con la empresa, estaba todo preocupado porque pues dice, el IRS me está revisando, a ver cómo me va con todo eso y como al mes lo veo y qué pasó, oye, cómo te fue con tu auditoría que te hicieron del lado americano, no, dice, pues nada más me jalaron las orejas, ¿cómo que te jalaron? Sí, pues había ahí unas cosillas que no estaban bien comprobadas, pero me dijeron que como yo era nuevo, pues nada más me iban a hacer una amonestación verbal, ni siquiera un escrito, nada, no hubo multas, no daban nada, dijeron que todo estaba relativamente bien, que los montos no eran la gran diferencia, entonces que siquiera en ese orden y que corrigiera eso para que si después me volvían a revisar, pues ya no estuviera eso este mal, así de sencillo, sin embargo en las leyes o como hacemos las leyes aquí en México, pues no para nada, que andamos viendo a ver qué tiene mal el empresario, a ver en dónde se equivocó, a ver en dónde hizo algo mal para multarlo, para sancionarlo o para extorsionarlo, ese es el problema de los costos y de los empresarios que tenemos nosotros aquí en México, entonces por eso que queremos entender todo esto del famoso outsourcing y la famosa reforma laboral que sigue todavía el gobierno federal insistiendo en hacerla, pues sí, nos va a afectar, ahora, qué mala onda que parte de esa reforma es que a los sindicatos, por ejemplo, ellos sí van a poder hacer haciendo algunos pagos que los particulares no vamos a poder hacer, entonces, vamos a tener que contratar un sindicato para que ese sindicato les pague, porque acuérdense que el sindicato, todo lo que yo le doy como cuota sindical no es fiscalizable, ¿sí sabían eso? O sea, los sindicatos laborales no son fiscalizables, entonces, ¿qué haces? Pues yo lo aporto como una cuota sindical y los sindicatos lo reparten a sus empleados como un beneficio obtenido gracias a ellos, eso estaría ideal, sin embargo, sabemos que tampoco es verdad, sabemos que ese dinero no les llega a los empleados, ahí tenemos a la famosa maestra, a algunos líderes de algunos sectores, no quiero decir más, pero ahí los tenemos todavía en puestos públicos inclusive, y esas personas, líderes de sindicatos, pues cobran un sueldo al sindicato, se quedan de alguna manera en especie, no sé, o sea, no quiero decir cosas, y salen beneficiados, y no hay una regla que diga que nada más pueden durar un año o dos o tres, ahí están eternamente, vamos a un corte antes de que diga, ahora sí que suelte la sopa, vamos a un corte y regresamos con nuestro último segmento. Listo, nos vamos a corte, vamos ya prácticamente al último segmento del programa, donde estamos analizando lo que hay atrás de esta reforma, pero también mi interés no nada más es que analicemos o que nos aprendamos la reforma, pues ya cuando esté la reforma funcionando al 100%, vamos a ver qué tenemos que hacer, y además, yo siempre he insistido, esto es algo que ustedes tienen que ver con su especialista, con su asesor, de manera individual y como les digo, personalizada, porque no todo aplica para todas las empresas de la misma forma, entonces aquí en el programa de radio, pues no tiene caso que nos enfoquemos al detalle de todo, sino más bien que entendamos qué es lo que hay atrás de estas reformas, para ver cuál es el objetivo y qué es lo que tengo que cumplir, o qué es lo que pasa, lo que si no cumplo, por dónde van, ¿verdad? Entonces vamos a cuidar un poquito esos detalles más que nada, antes de que otra cosa suceda. Ya estamos en el último segmento, como les dije, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto me pueden escribir, me pueden mandar un correo, alixoriarrobaconafi, y como quiera les contestamos, si se puede, y si no, pues por lo menos los saludamos, pero aquí estamos para servirles. Vamos ya al último segmento, rápido, de este programa. Ok. Listos. Pues listos, ya vamos al aire con el último segmento. Estamos esperando la señal. listos, estamos al aire en este último segmento. Buenas tardes a los que nos acaban de escuchar, o que se acaban de unir a nosotros. Estamos platicando, les decía yo, de las reformas, de las cuestiones, de las reformas energéticas y laborales, que ahorita son las que le está pegando esta administración, que desgraciadamente no son para hacerlas más eficientes, no son para hacerlas más productivas, no son para, con vistas hacia el futuro, son con vistas, pues, hacia lo que se hacía en años anteriores. Entonces, se está fortaleciendo, les decía ahorita en el segmento anterior, inclusive, todavía se está fortaleciendo más los beneficios, o se están dejando fuera prácticamente a los sindicatos en esta parte. Entonces, eso hace que se pierda el beneficio y que se pierda la competitividad en las empresas, ¿no? Les comentaba yo, ahorita, ya lo traté en un programa, pero, ¿qué viene? ¿O qué hay que cuidar cuando contratamos servicios? Ya explicamos en los segmentos anteriores qué es el outsourcing, cómo nace el outsourcing, inclusive, cómo abusamos del outsourcing, porque sí ha habido empresas que abusan. Una cosa es que yo trate de darle más a mis empleados pagando menos impuestos, pero esa diferencia se la doy a los empleados, pues, yo creo que no está tan mal siempre y cuando se haga de manera legal, ¿sí? Que se cumpla, que se busca qué me permite la ley, qué prestaciones les puedo dar. Por ejemplo, es muy común aquí en la ciudad que se les entregue el bono de despensa. El bono de despensa, ahorita yo le puedo dar como 530 pesos a la quincena, que son el 40% de la UMA diaria. Entonces, yo les puedo dar esa prestación en especie a través de un monedero electrónico y esa prestación en especie no le va a costar al empleado ningún impuesto, no nos va a costar seguro social. Sin embargo, como es una prestación exenta, para mí como patrón me va a agravar la mitad de ese porcentaje, de ese gasto, desgraciadamente. Acuérdense que la ley dijo, oye, no es justo que el patrón le, fíjense cómo son las cosas, y eso no fue de ahorita, fue de la administración pasada, dijo, no es justo que tú le estés dando prestaciones a tus empleados que no causen impuestos sobre la renta. Entonces, de las prestaciones que tú le des a tus empleados que no causen impuestos sobre la renta, esas se llaman prestaciones exentas. Por ejemplo, yo le puedo dar una beca a mi trabajador para la escuela, o le puedo dar lentes, o le puedo dar gastos médicos, o le puedo dar transporte, alimentación, todo aquello que sea para mejorar su nivel de vida, es exento para el trabajador. Entonces dijo, espérate, oye, tú le estás dando mucho dinero a tus empleados, eres demasiado buena gente, le das beca, le das gimnasio, le das lentes, le das ayudas con la colegiatura y con libros para sus hijos, no, no, tú te pasas de buena gente, que no, esas personas pueden progresar mucho así, les puede ir muy bien, no. Entonces, ¿qué dijeron? Te voy a hacer que todas esas prestaciones que son exentas para los empleados sean no deducibles para ti parcialmente. ¿Qué significa parcialmente? Bueno, pues que el 47 o el 53 por ciento de esas prestaciones no van a ser deducibles. ¿De qué depende ese 47 o ese 53 por ciento? Yo tengo que revisar en mi ejercicio, por ejemplo, 2020, cuánto le di a los trabajadores por prestaciones grabadas y cuánto exentas. Si las prestaciones exentas disminuyen de un ejercicio a otro, fíjense, el SAT me castiga y me hace deducible nada más el 47 por ciento y no deducible el 53 por ciento. ¿Por qué? Porque cuando surgió esto, el SAT no quería que le quitáramos esas prestaciones porque hasta hace unos años yo le podía dar todo eso y eran 100 por ciento exentas para mí. Pero se dijo, no, te las voy a hacer no deducibles parcialmente. Entonces, pero si las mantenemos igual que el año anterior o incluso aumentan las prestaciones exentas, entonces el 53 por ciento son deducibles y el 47 por ciento son no deducibles. O sea, que de todas maneras el SAT me golpea, me iba a decir otra palabra, de todas maneras me friega. ¿Por qué? Porque yo le quiero dar algo a mis empleados para que mejoren su nivel de vida que se llama previsión social y entonces el SAT me dice como el empleado no va a pagar impuestos sobre la renta sobre eso que le des que ni siquiera es dinero, son, tienen que ser en especie, este, tiene que ser para todos los empleados, no tiene que estar condicionada a su trabajo, es decir, como el bono de puntualidad o el bono de asistencia, que si no vienes no te lo doy, esto no, por el simple hecho de que eres mi empleado te lo vas a, ya te lo ganaste por el simple hecho de trabajar aquí. Entonces dice el SAT, no, eres muy buena gente, entonces te lo voy a hacer no deducible, pues qué padre, no, el gobierno, la compañía de luz, etcétera, le da todas esas prestaciones a los empleados, pero como ellos no pagan impuestos, pues les vale gorro si son deducibles o no, sin embargo uno como patrón, oye, te voy a dar 100 pesos o 1000 pesos en bonos de despensa al mes, pero resulta que esos 1000 pesos, 53 pesos, no son deducibles y sobre esos 53 pesos tengo que pagar el 30%, pues ya son como 150 pesos más, entonces esos 1000 pesos en realidad se convirtieron en 1150 pesos, 1000 pesos que te pagué a ti y 150 pesos que voy a pagar en impuestos por haberte dado esos 1000 pesos, fíjense que padre, entonces por eso es que las empresas pues buscan ese tipo de empresas de outsourcing que busquen dar los servicios por otro lado, que hay que cuidar ahorita ya casi para terminar el programa, sabemos que a veces es necesario contratar esas empresas, por ejemplo, si yo tengo que contratar servicios de limpieza, porque pues yo, o sea, quiero a alguien y yo quitarme esa bronca y no puedo andar que si contrato que si limpiaron bien que si no limpiaron bien o servicios de vigilancia para mi empresa porque pues quiero que sea independiente, quiero que estén supervisados, quiero que estén capacitados y yo no tengo tiempo de estarme enfocando a hacer todo eso, entonces contrato a la persona de servicios de limpieza, inclusive puedo contratar a una persona aparte de recursos humanos que se encargue de las capacitaciones, de los cursos de inducción, de todo eso en la empresa, porque yo no tengo tiempo y quiero que lo hagan bien y aún cuando yo contratara a alguien de manera interna, pues yo no la puedo estar supervisando porque desconozco los conocimientos que se deben de tener, entonces contrato a una empresa que me haga esos servicios especializados y aquí tienen que tener mucho cuidado porque si yo dentro de mi actividad, dentro de mi giro que yo tengo declarado en mi acta constitutiva, en el SAT, como que es a lo que me dedico, contrato a una empresa que da esos servicios, entonces se considera outsourcing, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a suponer, si yo contrato a una persona personal de limpieza, de una empresa de limpieza, pues yo no me dedico a vender limpieza, no es mi razón de ser como empresa ofrecer servicios de limpieza, entonces no hay problema, no debería de ser considerado como un outsourcing, pero vamos a suponer que yo soy una constructora y tengo mucho trabajo, entonces no consigo carpinteros, entonces contrato a una empresa para que me dé el servicio de carpintería dentro de la obra que estoy haciendo, no la estoy subcontratando como que tú haces ese trabajo y te lo pago, sino que estoy subcontratando para que me prestes a tus carpinteros para poder trabajar, ¿estamos de acuerdo? o soy un despacho de contabilidad y contrato a una empresa porque necesito hacer las declaraciones anuales al final del año, entonces te contrato a ti empresa que haces declaraciones anuales para que me ayudes a hacer mis declaraciones anuales, ahí sí hay un servicio de outsourcing porque te estoy contratando para que hagas lo que yo hago, por lo que yo cobro, por lo que yo obtengo ingresos, entonces ojo porque ahí vamos a tener que cumplir con unas reglas, tengo que verificar primero, para empezar tengo que hacer un contrato por escrito donde definamos el alcance de los servicios que me va a prestar esa empresa, eso es lo básico y eso ya lo tenemos que hacer en todas las operaciones que hagamos, tiene que haber un contrato por escrito, segundo, yo tengo que vigilar y tengo que pedirle a esa empresa que me compruebe que está pagando los impuestos de sus empleados, que a los empleados que me están dando el servicio, que están viniendo aquí a trabajar a mi empresa o que lo están haciendo allá con ella porque antes sí decía que tenían que dar los servicios en mi empresa ahora ya inclusive están extralimitando en eso, tengo que verificar que los tenga dado de alta en el seguro, que les esté haciendo las retenciones del impuesto sobre la renta, que les esté pagando lo correcto y que esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales en lo referente a esos empleados, si yo no cumplo con todo eso, entonces yo corro el riesgo de que para empezar no voy a poder acreditar ese IVA que yo le pagué a esa empresa, si yo no tengo un contrato, si yo no tengo copia de los pagos de los empleados, inclusive por ahí venía, nada más que eso es de lo que está pendiente, tengo que tener hasta copia de los recibos del nómina de esos empleados que se los pagó él, pago de las cuotas obrero patronales, como si hubieran sido mis empleados, tengo que guardar todo, pero decirle, mira, yo no los pagué porque no son mis empleados, él les pagó, pero aquí tengo una copia, miren, aquí tengo esta caja o estas cajas aquí en el archivo ocupando espacio para que veas que él, un tercero al que yo contraté, les está pagando, cuando en lugar de hacer eso, pues yo debería decir, aquí está un contrato, ve y revísalo a él, ¿por qué me pasas a mí la obligación de revisarme? Bueno, ya sabemos que esta administración pues le gusta eso, como no puedo ir a revisar a él porque pues él es mi compa, pues entonces te reviso a ti, te obligo a ti, ¿no? Entonces ya saben que aquí no se reforma, se destruye, entonces, bueno, pues vamos a atacarte a ti como patrón, ¿verdad? Entonces todo eso nos toma muchos costos. ¿Cuánto tiempo tenemos que guardar esto? Y ahí les va este tip de manera general para todos los que tienen empleados, porque es muy común que me pregunten, ¿cuánto tiempo tengo que guardar la papelería de la empresa? La ley dice que te pueden revisar en cinco años, ¿sí? Y que puede inclusive irse cinco años más hacia atrás, es decir, si yo al cuarto año y al 364 días del cuarto año te emite un requerimiento en la autoridad, entonces tiene otros cinco años para revisarte, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues podrían ser hasta diez años, entonces no cantemos victoria, si a los cinco años no me revisaron, pues en teoría ya no te puede revisar, pero eso no quiere decir que no tengas que guardar la papelería y en la parte laboral, todo lo que tenga que ver con los empleados lo tenemos que guardar por lo menos un año más de lo que haya durado la relación laboral, es decir, si yo tengo un empleado, yo tengo que guardar todos sus recibos de nómina por 20 años que duró ese empleado trabajando conmigo y ahí tenemos un problema que muchas empresas dicen, es que esto es fiscal, ya no me lo pueden revisar, lo destruyo y lo mandan a destruir, pero cuando mandaron a destruir esos documentos, pues mandaron a destruir los pagos del seguro social, los recibos de nómina, las listas de raya y si el empleado me demanda, yo no voy a poder comprobarle, entonces la ley dice que yo tengo que guardar todo lo que tenga que ver con la relación laboral durante lo que dure la relación laboral y un año más, ¿por qué un año más? porque es el tiempo que tiene el empleado para poderme demandar por alguna cuestión laboral antes de que prescriba, un ejemplo son las vacaciones, yo tengo seis meses para darle las vacaciones a mi empleado cuando cumple el año y si no se las doy en seis meses, el empleado tiene otros seis meses para tomarlas el día que él quiera, entonces tenemos ese año porque si no después de ese año las vacaciones prescriben, es decir, ya mi empleado no me puede reclamar que no le pagué vacaciones o que le debo vacaciones porque prescribieron al año, entonces eso muchas veces los empleados y los patrones no lo sabemos y ahí andamos arrastrando vacaciones o andamos arrastrando cosas, en cuanto a la documentación ya para cerrar el programa estamos por terminar es guarden toda la documentación, contraten, ahí hay en la Gómez Morín más adelante hay unas bodegas que puedes contratar, habiliten un área en su empresa donde no se les eche a perder la papelería, sobre todo todo lo que tenga que ver ahora con los empleados porque con estas reformas que están haciendo de la outsourcing nos pueden meter unas desconocidas a los patrones en unos años por no tener la información, por no tener los contratos, por no poder comprobar y no nada más en cuanto a las cuestiones laborales sino también a la de operaciones inexistentes, la ley dice que únicamente tenemos que tener el XML o el comprobante fiscal pero para demostrar si la autoridad me dice que eso es una operación inexistente tengo que presentarles hasta la cartilla de vacunación, el contrato, el contrarrecibo, el inventario, la tarjeta de almacén, el flete, la orden de compra, la orden de recepción, la garantía, todo lo que yo pueda para demostrarles que esa operación es existente, ¿cuánto tiempo? pues el tiempo que lo mínimo los cinco años pero como les digo si es laboral pues nos podemos extender por muchos años más, entonces como recomendación hay que seguir pendiente de las reformas que vienen en cuestión laboral y pues ni modo recuerden esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos aquí el próximo lunes a las cuatro de la tarde en Solo Negocios Radio a través del 1300 AM gracias por escucharme agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de cuatro a cinco PM a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios listo Memo sale nos vemos sale mal